Alan Dershowitz arremete contra el juez tirano en el juicio a Trump escándalo judicial sin precedentes. En medio del polémico juicio penal en Nueva York contra el expresidente Donald Trump, el reconocido abogado Alan Dershowitz ha criticado duramente al juez Juan Merchan calificando sus decisiones de escandalosas y acusándolo de actuar como un tirano. Estas fuertes declaraciones han generado un debate intenso sobre la imparcialidad del juicio y el manejo del sistema judicial en casos de alto perfil. El juicio contra Donald Trump ha sido uno de los eventos más seguidos en la política estadounidense reciente. Con 34 cargos de falsificación de registros comerciales en primer grado, el expresidente se enfrenta a acusaciones serias que podrían tener implicaciones profundas para su futuro político. La fiscalía liderada por el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, sostiene que Trump falsificó registros para ocultar un pago de $130,000 a Stormy Daniels en un intento de silenciarla sobre un presunto romance antes de las elecciones de 2016. En este contexto, Alan Dershowitz, un destacado experto legal y defensor de las libertades civiles, ha levantado la voz para cuestionar la conducta del juez Merchan durante el juicio. Dershowitz sostiene que las decisiones del juez han sido no solo erroneas, sino también una violación de los derechos fundamentales de la defensa. En una aparición reciente en The Brian Key Made a Show, Dershowitz expresó su asombro y consternación ante lo que describió como un espectáculo judicial sin precedentes. Según Dershowitz, el juez Merchan amenazó con anular el testimonio de Bob Costello, el principal testigo de la defensa, un acto que Dershowitz considera una violación directa de la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. He estado en tribunales de todas partes del mundo y nunca había visto un espectáculo como este. Afirmó Dershowitz, este juicio debería haber sido transmitido por televisión para que el público estadounidense pudiera verle escandaloso que es este juez. Las decisiones que ha tomado son tan evidentemente incorrectas que cualquier estudiante de primer año de derecho podría darse cuenta. Dershowitz también crítico a los medios de comunicación, específicamente a CNN, por supuestamente cumplir las órdenes del juez y no informar adecuadamente sobre los eventos en la sala del tribunal. CNN miente, miente hasta los dientes sobre lo que sucedió ayer entre el juez Merchan y Bob Costello, agrego. La demanda de Dershowitz para que el juicio sea televisado refleja un deseo más amplio de transparencia en el sistema judicial, especialmente en casos de alto perfil que tienen un impacto significativo en la opinión pública y la política nacional. La posibilidad de que los ciudadanos puedan ver el juicio en tiempo real podría aumentar la confianza en el proceso judicial y garantizar que se respeten los derechos de todas las partes involucradas. El abogado subrayó la importancia de la Sexta Enmienda que garantiza el derecho de los acusados a confrontar a los testigos en su contra y a presentar pruebas en su defensa, la amenaza de eliminar el testimonio de Bob Costello fue una violación escandalosa de este derecho fundamental, dijo Dershowitz. Si el juez hubiera actuado en consecuencia, habría resultado en un juicio nulo automático y un nuevo juicio. La conclusión del caso de la defensa sin llamar a Trump al estrado ha dejado a muchos observadores preguntándose sobre las estrategias y decisiones detrás de escena. Con el jurado listo para escuchar los argumentos finales y comenzar las deliberaciones, la atención se centra ahora en el resultado del juicio y las posibles repercusiones. Para los defensores de Trump y críticos como Dershowitz, la conducta del juez Merchan durante el juicio representa un problema más amplio en el sistema judicial que debe ser abordado. La demanda de transparencia y responsabilidad judicial es un llamado a la acción para asegurar que los juicios, especialmente aquellos con alto perfil mediático, se lleven a cabo de manera justa y transparente. El juicio contra Donald Trump ha revelado no solo las acusaciones específicas contra el expresidente, sino también las tensiones y divisiones profundas dentro del sistema judicial y político de los Estados Unidos. Las críticas de Dershowitz hacia el juez Juan Merchan subrayan la importancia de la transparencia y la equidad en los procedimientos judiciales, especialmente en casos que capturan la atención de la nación. A medida que el juicio avanza hacia su faz final, el país espera ansiosamente el directo del jurado y las posibles implicaciones para el futuro de Trump y el panorama político estadounidense. Independientemente del resultado, el llamado de Dershowitz a la justicia y la transparencia resuena como un recordatorio de los principios fundamentales que deben guiar el sistema judicial. Si te ha gustado esta noticia y quieres mantenerte informado con las últimas actualizaciones, no olvides apoyarnos con un like y activar la campanita para recibir notificaciones. Tu participación es fundamental para que sigamos trayéndote contenido relevante y de calidad. Gracias por tu apoyo. Estamos preparados para enfrentar el auge de la industria china. Janet Yellen llama a una respuesta estratégica y unida de Estados Unidos y Europa. ¿Podrán Estados Unidos y Europa unirse efectivamente para enfrentar el desafío que representa el crecimiento industrial de China? Esta pregunta ha tomado protagonismo en el discurso reciente de Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, quien ha destacado la necesidad de una respuesta estratégica y coordinada para salvaguardar las economías occidentales. En una declaración durante su visita a Frankfurt, Yellen subrayó que el aumento de la capacidad industrial china no solo amenaza a las empresas estadounidenses, sino también a las europeas. En su discurso, Yellen enfatizó que la política industrial de China, caracterizada por un crecimiento rápido y sostenido, está poniendo en riesgo la viabilidad de las industrias en Estados Unidos y Europa. La política industrial de China puede parecer remota mientras estamos aquí en esta sala, pero si no respondemos estratégicamente y de manera unida, la viabilidad de las empresas tanto en nuestros países como en todo el mundo podría estar en riesgo, afirmo Yellen. El auge de la industria china ha sido impulsado por una serie de políticas de apoyo estatal, subsidios y una infraestructura en rápida expansión. Estas medidas han permitido a China dominar diversos sectores industriales, desde la manufactura de alta tecnología hasta los vehículos eléctricos. Sin embargo, este crecimiento ha generado preocupaciones significativas entre los líderes occidentales, quienes ven una amenaza directa a la competitividad de sus propias industrias. La respuesta de Estados Unidos y Europa a este desafío no ha sido uniforme. Mientras que Estados Unidos ha optado para por medidas más agresivas, como el aumento significativo de los aranceles a los vehículos eléctricos chinos, Europa ha mostrado una postura más cautelosa. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha indicado que aunque Europa podría considerar aumentar los aranceles, es improbable que lleguen a los niveles impuestos por Estados Unidos. Este enfoque diferenciado refleja las diversas prioridades y estrategias dentro de la alianza transatlántica. Yellen ha instado a una mayor colaboración y coordinación entre Estados Unidos y Europa. Debemos trabajar juntos para desarrollar políticas que no solo respondan al desafío actual, sino que también fortalezcan nuestras economías a largo plazo, dijo. La Secretaría del Tesoro destacó la importancia de apoyar a los mercados emergentes y evitar que la expansión china socava su desarrollo industrial. Además del desafío económico que representa China, Yellen también abordó otros problemas globales urgentes, incluyendo la situación con Rusia e Irán. Europa y Estados Unidos deben presentar un frente unido contra la agresión rusa y el apoyo al terrorismo de Irán, declaró. Subrayó la necesidad de encontrar una manera de desbloquear los 300-point, triple cero millones de dólares en activos soberanos rusos congelados para ayudar a Ucrania, un tema que será clave en las reuniones del G7. La situación en Ucrania y las tensiones con Rusia han resaltado la necesidad de una colaboración estrecha entre Estados Unidos y sus aliados europeos. Yellen argumentó que liberar los activos congelados podría proporcionar un apoyo financiero crucial para Ucrania en su esfuerzo continuo por resistir y reconstruir. Es vital y urgente que encontremos colectivamente una manera de desbloquear el valor de los activos soberanos rusos inmovilizados en nuestras jurisdicciones en beneficio de Ucrania, afirmo. El discurso de Janet Yellen subraya la complejidad de los desafíos que enfrentan Estados Unidos y Europa en el panorama económico y geopolítico actual. La necesidad de una respuesta estratégica y unida no puede subestimarse, ya que tanto el auge de la industria china como la agresión rusa presentan amenazas significativas que requieren soluciones coordinadas y efectivas. Mientras los líderes se preparan para las reuniones del G7, la presión para desarrollar políticas que fortalezcan la competitividad industrial occidental y apoyen a las naciones afectadas por conflictos globales se intensifica. Las decisiones que se tomen en estas reuniones podrían tener un impacto duradero en la estructura económica y política global. La llamada de Yellen a la acción es un recordatorio de la importancia de la cooperación internacional en la búsqueda de soluciones sostenibles y justas para los desafíos del siglo XXI. La pregunta sigue siendo si Estados Unidos y Europa podrán superar sus diferencias y trabajar juntos de manera efectiva para enfrentar estos desafíos comunes. Si te ha gustado esta noticia y quieres mantenerte informado con las últimas actualizaciones, no olvides apoyarnos con un like y activar la campanita para recibir notificaciones. Tu participación es fundamental para que sigamos trayéndote contenido relevante y de calidad. Gracias por tu apoyo.